pues sí que paíce que tracciona así que va a hacer willys on demand además que si tiene la ha hecho la pero chaval la transmisión como suena de bien tío si las ruedas veo que se mueven en vano eso sí hay que darle gas también ya está en marcha porque tiene un poco de retraso o sea que es power willy lo que hace pero has tenido que poner algún hexágono especial o no son los hexágonos no vale